Y ahora si seguimos con más, arrimo los primos de la baja para que sigan bailando con nosotros, ¿cómo dice? Sol, 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 sol ¿Cómo dice? Florinita jugaba con su pelotita De pronto la pelota agarró de bajadita Y los que la miraron, corren de bajadita Grintaron asustados, la pelota de Lolita Agarran, agarran la pelota de Lolita Agarran, agarran la pelota de Lolita Agarran, agarran la pelota de Lolita A ver compa Lalo, dale viejo Suelo, 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 suelo Eso, cuenta, 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 cuenta A ver, a ver, un chat, un chat, un chat A ver compa Dani Lolita jugaba con su pelotita De pronto la pelota ahorró de bajadita Y los que la miraron corren de bajadita Gritaron asustados La pelota de Lolita Agarren, agarren la pelota de Lolita Agarren, agarren la pelota de Lolita A ver, a ver, sáquenlos a bailar, sáquenlos a bailar ¿Cómo es Lalo? ¿Cómo sí, bien? Solo, 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 solo A ver, tú y yo tengo, boy, tú y yo tengo Solo, 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 eso, ea, 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 solo, solo A ver, y dice así Lolita jugaba, con su pelotita, de pronto la pelota, agarró de bajadita Los que la miraron, corren de bajadita, gritaron asustados La pelota de Lolita, agarran, agarran la pelota de Lolita Agarran, agarran la pelota de Lolita Solo, 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 ay, ea, 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 ea No que no bailaba viejo A ver Don Julio Solo, 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 solo Báilala, bailala Eso, 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 eso Y que se oye la coche y como se Así suenan los primos de la baja, como no, ea